Cumplían 60 años de edad y un poco más de matrimonio, así que apareció una hada madrina y le dijo hola mi pareja feliz, hoy por ser su día de su cumpleaños les voy a que a ustedes pues cumplan un deseo. Comienza tu mujer, le dijo la hada madrina, entonces la mujer dijo ya sé, pues lo que mi esposo y yo siempre hemos querido viajar por todo el mundo, así que la hada madrina cogió la guarita de mágica y puff, en la mano de la mujer aparecieron todos los tiquetes para que ella y su esposo viajen por todo el mundo. Hola mi nombre es Paula López Río de Neira, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Mariana y soy narradora oral hace 6 años. Aristóteles en su casa comiendo pan con salchichón, entonces llegó un día un señor de los más ricos del pueblo y le dijo, oiga Aristóteles porque usted no le enseña todo lo que usted sabe a mi hijo. Hice en la narración oral fue aproximadamente hace 6 años en un intercolegiado de narración que hizo mi maestro que es Juan Pablo Rivera Revelo en el colegio normal superior de Pasto donde yo estudiaba, fuimos participantes de los colegios Libertad, Filipense, igual la normal y entre todos esos pues de todos los chicos que participaron pues de la normal pues quedamos clasificando tres, entonces de ahí empezamos como el gusto a la narración desde pues que estábamos en el colegio y empezó el gusto a la narración, más compromiso y del hobby fue como ya la afición a la narración, fue más un gusto y empezamos como tenerle más amor, más compromiso, más responsabilidad. He participado en varios concursos o en bueno, concursos no, varios festivales de narración, he participado, me han invitado a participar en el festival de literatura de Sibundoy, al festival de territorio en contra de la megaminería en Colón, Putumayo, he estado participando también en festivales o en escenas del colectivo en la sombra de la Universidad de Antioquia en Medellín, he estado participando también en pues en los siete, ya lleva ocho años obviamente el festival de narración aquí en Paso que es el Galeras Cuenta, he participado en siete de ellos y en este momento, este año en el mes de mayo participé en el concurso regional de las CUN en Cali y fui una de las ganadoras para ir a representar a la universidad. La experiencia de participar en los festivales de narración es de conocer gente de otras partes, de otras ciudades, a veces de otros países y es muy bonito ese enriquecimiento que ellos dan a nosotros, a los narradores que ya son pues vieja guardia como se puede decir, narrando cuentos, entonces la experiencia que ellos nos pueden dar a nosotros y el enriquecedor que es contar cuentos es hermoso porque, o sea, el público como lo recibes, como a veces la gente se acuerda, dice a veces, ay sí, eso me pasó o sí, me acuerdo de esta historia y a veces la gente sale de tu función y te felicita o a veces es bueno que el mismo público pues te haga aportes de lo que vos cuentas y entonces es enriquecedor salir al público y sentir ese como ese pánico escénico que vos tienes al salir a contarles el cuento a las demás personas. La mujer lo quedó mirando como desanimada, le quedó mirando sus zapatos negros, sus medias negras, su pantalón negro, su camisa negra, su chaqueta negra y por supuesto su sombrero negro. Cuando lo miró a los ojos le hizo así y se fue. Lo único que él pensó es que ella lo que andaba buscando era un príncipe azul.